Oh, bueno chicos, este, vean, vean a eso me refiero, vean a eso me refiero, vean a eso me refiero, el lleva los signos de interrupción, me cago en la puta madre Hey, que paso mixtos, sean todas y todos bienvenidos al canal chicos, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a jugar una partidita con un arma que muchos me estaban pidiendo anteriormente en el canal Que porque H, si tu dices que te gusta mucho esta arma, porque no la traes al canal, ok, ok, de que arma estamos hablando, bueno, 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 bueno Estamos hablando de la escopeta semi-automática, vean, es que hasta me veo pro, bueno, hoy en día es muy difícil jugar con esta escopeta porque te encuentras jugadores con armas de matar a largas distancias Y este arma es para muy, muy cortas distancias, así que vamos a hacerle, pues, el truco de la ardillita en la cual vamos a estar escondidos un buen rato y matar a quienes encontremos de frente Y me voy a ver muy niña, pero, vamos a jugar Ok, creo que no hay mejor mapa que este chicos, si, jeje, oh, mis compañeros están haciendo un gran trabajo, eh, ok, matamos a este, muy bien, oh, mi amigo, oye, eres muy pro compañero Y este del sniper, que, que, que haces, bueno, aunque se ve muy pro también, aquí todos nos vemos muy pro el día de hoy, ok, eh, creo que este es el peor mapa que podría haberme unido Ok, vamos a esperar, y ahora si le llegamos por la espalda, vamos a ver si podemos matar al menos alguno, igual a este compañero, que tal amigo, es que soy el puto amo con esta arma Vean, wow, tiempo, tiempo chicos, de no usar la escopeta automática, en serio, muchísimo tiempo, ya le extrañaba bastante, quiero matar a este también, muy bien, muy bien Aquí estamos sacándolo pro, somos los ninjas super pro, pero creo que este no era el mejor mapa para haber empezado con esta partida, aquí todos se la guían el día de hoy Vamos a matar a este, bueno, este lleva escudito creo, ¿no? Hace un rato sí, llevas escudo compañero, eso no es de hombres Te lo repito, eso no es de hombres, mi compañero lo mata, muy bien, mi compañero lo mata, pero creo que por acá viene, sí, acá viene otro, acá viene otro, acá viene otro, acá viene otro 3, 2, 1, pero ¿qué pasa compañero? Me encanta hacer esto con esta arma, así con esta arma de frente ya no tienes nada que hacer amigo, tu escudo no te sirvió esta vez compañero, no te lo esperabas, ¿cierto? No te lo esperabas, a esperar, a esperar, hola amigo, no mierda, ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? Él también se aturdía, chicos, chicos, él también se aturdía, sí, él también se aturdía, él también se aturdía y esto es un robo, pero robo de los buenos Ok, te voy a esperar aquí porque te mereces esta kill, te mereces esta kill compañero porque eso es un robo, un robo de los buenos que me acaba de timar el juego, es que me acaba de robar el juego como siempre lo hace Hola amigo, ¿qué tal estás? Sí, me gusta tu escopetita, pero es que la escopeta automática es para los putos amos compañero Ok, creo que están por acá, ¿cierto? Estás por acá, o acá estaba el novatito, wow, es que ahí estás, aquí estás, aquí estás, no, no te pongas Y me disparas al suelo, ¿serás de ahí? No te pongas escudo compañero, quiero jugar legalmente, vamos a matar a este que está por aquí, es el anti, anti, a mí no me gustan los antis, a mí no me gustan los antis compañero Matamos al novatito, ok, no, eh, matamos al novatito, oh no, ok, 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 lo matamos, lo matamos, lo matamos y dónde están los demás, oh, bueno chicos, este, vean, vean a eso me refiero, vean a eso me refiero, vean a eso me refiero Él lleva los signos de interrogación, me cago en la puta madre, me huele a que en esta partida también voy a fallar, wow, sí compañero, te acabas de poner la funda de guitarra cohete y tú llevas escudito Eso, eso me huele a que voy a ser violado tres veces, cuatro veces, cinco mil ochocientas veinte veces, pero yo no me voy a rendir porque soy el pojo Llevamos el sombrerito de la nieve porque, pues, estamos en la nieve, eh, vean, es que yo no me rindo, creo que este es uno de nariz Estos grabados, ok, sí, 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 era así, era así, ja, 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 un saludo compañero a toda tu familia y a ti también, obviamente Vamos a matar a ese también, creo que ese lleva escudo, sí, 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 va igual equipado que la partida anterior, creo que lleva escudo, chicos Y será muy difícil matarlo y matar a alguien, y hola compañero, ¿qué tal estás? ¿qué tal estás compañero? Bueno, 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 vaya kill me acaban de robar por ahí Vámonos, vámonos, ok, a esperar, a esperar, vengan, 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 no, dios, ja, 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 ya los corrieron justo al momento Si, si se hubieran volteado, si se hubieran volteado, me hubieran violado, muy rico, así como me acaba de dar este Eh, eh, compañero, no me disparas al suelo, eh, lo del saludo fue una simple broma, compañero, fue una simple broma, ja, ja, ok Creo que hay un compañero que está snipeando en mi equipo, así que vamos a, pues, ayudarlo, ¿no? Que nos salve la vida mínimo, que nos proteja, porque yo no quiero morir, oh, me trago ahí, ja, ja, ja Me quedo tragado de un rato, vamos a ver si podemos matar a alguien, me vieron, me vieron, ¿cierto? ¿me vieron? Hola compañero, sabía que me habías visto, ok, esto, esto, vas con un lag, vas con un lag, que ni tú te la crees, vean Ni tú te la crees que llevas ese lag, compañero, ni tú te la crees, ja, 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 que muerte más falsa me acaban de dar, eh Que muerte más falsa, ok, hay un novatito que vamos a intentar matar, wow, wow, tienes mucha puntería, wow, wow ¿Qué? Hostias, Pedrín, hostias, ja, 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 y me llegan las invitaciones, creo que voy a desactivar el Facebook Porque no quiero que me digan invitaciones cuando estoy grabando, es algo que me está molestando Hoy en día, es que tú te acabas de agarrar mis respetos, compañero, y me lo quita mi amigo, eh, mi amigo Ese, ese novatito, ese novatito es un maldito crack, es un maldito pro Y están escondidos, está escondido el Viper en su ratonera, el muy gay, eh, estás escondido Wow, ahí viene con escudo, vámonos, vámonos, o no, o no Igual y nos quedamos por aquí, porque igual y podemos morir, si no es que no íbamos a poder escapar, ¿cierto? No vamos a poder escapar de ese, oh, y mi compañero me salva, wow, eres el putísimo amo, compañero Vean, se acaba de hacer una doble era, y todavía se hace otra, es que es un crack el chico ese Es un crack que me acaba de salvar la vida, bueno, eh, tanto salvar como que salvar, no Pero si me vengo, eh, eres un crack, compañero, eh, eres un puto amo con el sniper Y creo que esto se va a pasar a matar al novatito, y después matar a aquel gay que lleva la funda de guitarra en cohete ¿Qué tal, compañero? ¿Te gusta que te den por detrás? Eh, eso se escucha muy feo Pero creo que le gusta al jugador, creo que le gusta a mi amigo, creo que le gusta Ok, vamos a matar a ese que está por aquí, o, ahí está por acá, ok Lo había perdido de vista, y véanlo, es que no se mueve Pero lo maté, 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 lo maté Y lo maté, él se suicidó, y no sé a quién mató, igual, a matar a mi compañero Mi compañero Antti lo acaba de matar, es que no me dispersas a mí, vete a matar a los otros No me sigas a mí, compañero, es que me siga, mira, véanlo Eh, qué, ve a matarlo No seas así, compañero, ve a matarlo Vienen por ti, eh, bueno, yo te salvo, yo te salvo, yo te salvo Voy a matarlos, ok, eh, creo que él todo el día estuvo siguiéndome Bueno chicos, hasta aquí el videíto de hoy, espero que les haya gustado Si ha sido así, reventar de me gustas, listos para la última etapa del evento Y mañana conseguí el buen Warhammer, y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!